Carlos N, taxista que había sido reportado por su familia como desaparecido desde el pasado lunes en Atoyac de Álvarez, fue encontrado sin vida. A través de redes sociales, familiares y amigos, solicitaron la colaboración de la población para su localización. Sin embargo, después de cuatro días, el hombre de 40 años fue encontrado sin vida en un paraje cerca de la comunidad de San Martín de las Flores, ubicado a 30 minutos de la cabecera municipal. Carlos N, según reportes policíacos, fue encontrado entre la maleza en un estado de descomposición, mientras que su vehículo fue localizado en la entrada de la comunidad de Ixtla. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense en Acapulco, después de que algunos de sus compañeros transportistas trataron de impedirlo. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado ya realizan las investigaciones correspondientes. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña. Gracias por ver el video.